Por aquí entran las flechas y los malos que vayan por ahí, pues los matan, las flechas. Claro. Los latones malos van a caerse. Ah, ¿para eso sirve ese agujero? Sí. Ah, vale. Bueno, chicos, seguramente tendremos la nariz roja. Y un aspecto de frío que no me dejas. Es que hace fresco. Fresquillo, un poquito de fresquillo. Ya estábamos subiendo otra vez al castillo. Hoy se ha levantado nublado y nada, he visto una ardillita por el camino. A la que más ilusión la ha hecho es de mí. Se lo ha dicho de Arturo y dice, ah, sí. Y yo. Pero vamos, que creo que vamos a comprar cuatro cosas, vamos a comer y nos vamos a ir porque no apetece estar aquí con estos fríos, ¿verdad? Espérate, no puedo hablar. Ay, estoy subiendo a la cuesta. Arturo, diré buenos días a los reyes, ¿no? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo te has levantado hoy? Muy temprano. Muy temprano y con frío. Ya frío, ¿verdad? Por aquí entran las flechas y los malos que van por ahí, pues los matan. Ah, claro. Ah, para eso sirve ese agujero. Sí. Ah, claro. El de Arturo. Que mira, hemos encontrado el libro que pone Montpeti Arturo. Esto es una historia de Arturo. Sí, son historias del rey Arturo, me imagino, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué pasa? Arturo, el paraíso de las chuches. Ay, Arturo, ¿dónde estamos? La ayuda de un castillo. Pero, ¿qué hay dentro del castillo? La ayuda de un castillo. Hay una ciudad entera. Me encanta. Justo te has puesto en el sitio donde pone Don't Sit. Pone que no se puede uno sentar. Así que levántate. Hay cosas muy bonitas, pero cosas muy caras. O sea, es que todo es muy caro. Nos tira todo para atrás. Acabamos de comprar aquí... ...esta tienda. Un escudo y una de espada para Arturo y para Andy de goma espuma. Y Arturo se ha comprado un yo-yo. Que bueno, va a prender, ¿verdad? Sí. Venga, que tú hablas muy bien de estas cosas. Gritica. No, 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 venga. Mira, ayer comimos... ...allí. Sí. Bueno, ahí enfrente vamos. Y hoy ya estamos aquí, ¿vale? Bueno, pues el sitio... ...es bastante más corto. Es que estoy hablando en bajito. Y es un robo. Es un robo porque... ...en el menú de... Bueno, pone que no se puede compartir nada. Yo ya... Eso me ha matado. O sea, a mí que me digan un menú que no se puede compartir... ...luego pone tú. Si quieres compartir, son 6.50 más. Sí. Es que alucinante. Y encima, el menú de Arturo... Bueno, le hemos pedido un menú... ...por eso de que no se puede compartir... ...y digo, bueno, venga, le he pedido un menú... ...de infantil y mirad el sumo que tiene. Este es el sumillo que lo han traído, ¿vale? Sí. Ya estamos volviendo. Y en vez de coger el tren de citas final estamos volviendo... ...por el paseíto. Que íbamos a llegar antes. Que tenemos que recoger... ...tenemos que vaciar agua, llenar... ...y ponernos en camino a otro destino. Hemos comprado... ...hemos comprado... ...que no le tocan a él... ...como para compensar. Y una de ellas es... ...vaciar las aguas negras. Y, chicos, esto es lo más asqueroso del tema de la autocaravana. Yo sé que tengo un niño, pero la cosa es que... ...es lo que me han dado con esto. Vamos de camino... ...a un camping... ...donde puede estar buscando... ...que está en... ...Actinac... ...Aragón. De camino para... ...para Zaragoza. ...digamos que... ...a medio camino tampoco, porque... ...está antes. Y... ...el camino es aburridísimo. No he hecho mirar el jefe de eso. Carretera... ...e... ...que tan re... Y Joaquín estaba diciendo... ...que se atrevía... ...a conducir de noche. Dice, pero vamos a conducir de noche. Digo, anda... ...que se atrevía... ...que se atrevía de noche... ...a niño... ...ya, pero no tenías ningun... ...no, perdona. No tenías ganas. No tenías ganas y aparte cuando empezaste a coger la autocaravana... ...dijiste que naná y que tú no querías llegar de noche a ningún lado... ...ya veías porque no tenías ganas de noche a ningún lado. ¿Por qué? ¿Porque no ves nada? No veías. ¿Veis? Está Arturo que se acaba de despertar... ...está comiendo unas Pringles también. Estamos comiendo patatas, ¿eh? ...en este viaje. Y yo lo que es nada más que tengo miedo... ...porque como estamos en los Quirineos... ...vamos a estar en los Quirineos prácticamente... ...de que pasamos frío. Pero vamos, la mínima es igual que en Toulouse. Y si hemos superado lo de Toulouse... ...vamos a superar eso perfectamente. Mira qué bonito está el cielo. Vale, que tenemos el cristal asqueroso, lo sé. Pero... ...al cielo... ¡Ay, que no se nota aquí cómo está! ¡Uy! ¡Enfoca! La verdad es que nunca es igual a través de la cámara... ...que en la realidad. Y hasta hace nada teníamos el sol de frente... ...pero hemos pasado bastante mal. Porque con toda esta cristalera de la autocaravana... ...que te esté dando... ...tol solano es horrible. Bueno. Y eso, que estamos preocupadas también... ...porque no sabemos si los campings... ...van a estar abiertos... ...porque aquí... ...todo cierra prontísimo... ...entonces no va a haber recepción... ...y si no hay recepción no nos pueden abrir... ...para... ...para que cojamos sitios. Entonces a lo mejor nos tenemos que ir a un área... ...si nos vamos a un área... ...no tenemos electricidad... ...si no tenemos electricidad... ...no tenemos calefacción. Pero bueno... ...que podremos sobrevivir... ...que podremos sobrevivir... ...creo. Bien abrigados. Acabamos de llegar. Son las nueve y media. Parece que son las cuatro de la mañana. ¿Por qué? Parece que son las cuatro de la mañana. Hemos pasado por... Es que hemos pasado. ...los últimos seis, siete pueblos... ...desde las ocho y media... ...ni una alma, ni una alma, ni un coche, ni nada. ¿Cómo decías tú que era? ¿Que era tenebroso o escalofriante o...? Era... ...además son como casitas de los Pirineos... ...que son así como más... ...no sé... ...de piedra y esas cosas... ...y como que daban mal rollo. Pero es que encima... ¿Esas casitas son para comprar? No. Mirad... ...al lado de donde estamos, ¿vale? El área está aquí. Es que no sé si se verá bien. Espero que sí. Es un cementerio. Yo cuando he visto donde hemos parado... ...digo, no me lo puedo creer... ...que hayan puesto un área de caravanas aquí. Lo que pasa es que no lo quiero decir muy alto. A mí ya me da mal rollo. O sea... ...yo lo digo. Menos mal que cerramos todo... ...y no miro para afuera. Vamos. Ya mañana con la luz todo se verá diferente. Pero... Y nada, vamos a cenar algo... ...y ya a dormir. Y mañana a lo mejor vemos los alrededores. Parecían bonitos. De día se tiene que ver precioso. Así que nada. Chicos, nos vamos a despedir aquí, ¿no? ¿Nos despedimos por una vez todos? Ya Dios, venga. ¿Ya que estamos? ¡Adiós! 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 ¡Adiós los reyes! ¡Adiós los reyes! ¡Ya tomamos choros! ¿Eh? ¡Uy, qué bien! ¡Eh! Yo yo que se ha comprado allí en... Oye, no hace muy bien. Bueno, ahí se te está perdiendo...